Algunos autores en el contexto educativo afirman que la educación siempre ha sido trasmedia, ya que presenta posibilidades que brinda el espacio del aula en donde surgen diferentes dinámicas que se exteriorizan con una experiencia integrada, que se forma a través de una implementación de varios medios y que permite generar interactividad cuando se hace referencia a lo desarrollado en una clase. De esta manera se observa que la novedad está en la narración o en la narrativa transmedia, que consiste, como ya se ha mencionado, en contar una historia mediante diferentes plataformas en donde cada plataforma hace una contribución valiosa y particular a la narración en su totalidad. La narrativa transmedia en la educación combina la influencia cautivadora de la historia con lo seductor de las tecnologías de la comunicación y la información. Algunas afirmaciones de especialistas en el tema de la educación indican que su potencial educativo está cimentado en tres razones. La primera, ofrecer múltiples medios de acceso para el aprendizaje. La segunda, permitir al docente emplear cada medio de la mejor manera de acuerdo a su propia función. Y tercera, reconocer un nivel más amplio de creatividad y de interacción social y participación. De esta manera, se debe pensar en cuestiones como, ¿qué debería enseñarse frente al acceso y comprensión de saberes y en particular del saber de la transmedia? Además, ¿de qué también se debería enseñar respecto a la producción mediante procesos de interacción y participación entre estudiantes y docentes? Valorando de esta manera el impacto sobre el aprendizaje y la enseñanza, gracias a las posibilidades que se generan, en donde se pueden encontrar cuestiones como el acceso, intercambio y procesamiento de información que permiten las tecnologías de la información y las comunicaciones. tratando de hacer un uso no tradicional de los recursos como encontrados en la web, sino tratando de emplearlos de una forma creativa, pero sobre todo de manera problematizadora en el contexto de un proceso de educación transformadora y significativa. En los proyectos transmedia en educación y en general en todo nivel, se practica la participación de la audiencia de una manera creativa, lo cual ha llevado a lo que se conocía o como se nombraba como público, que ahora se conozca como colaboradores o un término más reciente como prosumidores, el cual abordaremos más adelante. La transmedia no solo se constituye como forma más activa en el aprendizaje, además genera un compromiso en la edificación del conocimiento colectivo, como lo sostiene la doctora en educación Anaí Mastache. De esta manera, y continuando con la perspectiva de la propuesta de narrativa transmedia, se recomienda que al momento de elegir la utilización de los medios o recursos en la creación, estos medios estén disponibles para el acceso de los estudiantes, y que de la misma manera concuerden con las divisiones narrativas planteadas, planteadas y asimismo tener en cuenta que las plataformas no sean las que determinen la dirección de la historia. Por lo tanto, es tan importante seleccionar los medios como elegir los formatos apropiados. No es lo mismo emplear una miniserie que un videoclip. No solo por el formato, sino por el proceso narrativo. Por lo tanto, lo que se debe pretender es la selección y combinación de formatos que ayuden a narrar a través de episodios y empleando varios medios al tiempo, sumando características didácticas que se vinculen al tema. En donde cuestiones como los procesos dinámicos y participativos requieren el trabajo cooperativo, la reflexión conjunta y el contraste de ideas.